Hola pequeños aventureros, yo soy el Capitán Pardo y estoy en busca de un tesoro perdido en esta isla misteriosa pero necesito la ayuda de valientes como ustedes para poder encontrarlo ahora si estamos preparados, comencemos lo primero que haremos es dividirnos en 12 equipos cada equipo tendrá su mapa ahora si desean tener su mapa, lo dejaremos en la caja de descripción para dar inicio a este juego, vamos a ver cada pista que hay en el mapa el cual nos llevará a diferentes lugares como la playa y si no estás en la playa, puedes ir en el jardín de tu casa pero para qué, para encontrar el tesoro perdido ahora vamos a empezar a cifrar la primera pista y dice aventureros valientes, su primer desafío los espera siguiendo el mapa del tesoro, se van a dirigir al misterioso comedor sean astutos y observen cada rincón allí, entre las deliciosas frutas que deberán comer luego de comer estas deliciosas frutas nos vamos a dirigir al patio de tu casa donde van a encontrar un montón de pelotas donde cada equipo que recolecte la mayor cantidad de pelotas va a ganar una llave ahora viene el siguiente reto donde cada equipo se enfrentará al otro en el siguiente juego que es jagar la soga y el equipo que gane se llevará la segunda llave ahora viene la siguiente pista donde ustedes pequeños aventureros vamos a formarnos en grupos para jugar el juego de las sillas musicales donde todos vamos a bailar alrededor de las sillas y el último que se quede ganará la tercera llave mágica por último el siguiente y último reto que nos toca es el mar la torre pero lo van a hacer con los ojos vendados donde escogeremos a un integrante de su equipo ya y este integrante estará con los ojos vendados armando la torre pero no lo hará solo lo hará con la ayuda de todos ustedes donde lo guiará para que pueda armar toda esta torre y el primero que gana ganará automáticamente la cuarta llave mágica ahora viene lo más divertido que es abrir el cofre del tesoro donde solamente una sola llave será la elegida para abrir este cofre ahora cada equipo tiene sus llaves y iremos probando hasta que sea la llave el ganador ahora la llave que abra el tesoro mágico será el ganador de este juego ahora que vamos a necesitar para este juego 1. los mapas del tesoro 2. frutas deliciosas 3. varias pelotas y canastas 4. sillas para las sillas musicales 5. vasitos y canastas para armar la torre 6. dos vendas para tapar los ojos 7. un cofre del tesoro esto lo puedes mandar a hacer o comprarlo 8. llaves para abrir el tesoro recuerda que tiene que ser tres malas y una buena y eso fue todo amigos si les gustó el video compartan y den like ahora yo soy el capitán pato y nos veremos en otra oportunidad si tú quieres aprender a hacer este cofre del tesoro te recomiendo que mires este video chao chao chaoҹ chao chao